Cancún, Infocro, la comuna de Cancún hará lo que tenga que hacer, sin que le tiemble la mano, para lograr cambios en materia de seguridad pública, advirtió el secretario municipal, Jorge Aguilar Osorio. Es nuestra prioridad, junto con la movilidad, para devolver la paz a Cancún. Estos tienen que entender que la estrategia no viene de la presidencia municipal ni del cabildo o la secretaría general. Apenas ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que el mando único es lo que procede, abandono de la corporación municipal. El funcionario municipal dijo que entiende las peticiones de los policías de Cancún, producto del abandono en que permanece la corporación desde hace muchos años, sin que se les reconocieran derechos laborales que habían alcanzado o les fueron cancelados en administraciones anteriores. Te puede interesar, protesta policía Caísta Farrancho en oficina de Cancún sin embargo, señaló que no debieron actuar como lo hicieron y por ello se interpusieron denuncias penales. La presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa, ha sido muy puntual en que tendrán el apoyo de su administración, pero también creemos que no obtendremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Situación complicada en seguridad a pesar del esfuerzo de los últimos meses no se ha alcanzado un estado de paz. Cancún se encuentra en una situación complicada de seguridad y eso todo mundo lo sabe, expresó. Aguilar Osorio insistió en que se trabaja para atender algunas de peticiones de los policías, pero lo que sucedió ayer en la corporación es imperdonable, se cayó en excesos, no se puede llegar a la violencia. Recaicó que está en generado una coordinación con las policías estatal, ministerial, federal y policía militar porque no vamos a ser rehenes de un grupo de policías. La seguridad de los cancunenses no puede quedar en jaque, haremos lo que se tenga que hacer para devolver la paz a Benito, explicó. Algunos ya regresaron a trabajar. El funcionario señaló que algunos agentes que se manifestaron ya regresaron a trabajar y muestran disposición, pero hay otros que no y ya fueron denunciados penalmente. Aunque dijo desconocer cuántos elementos mantienen en paro, por reglamento quien tiene el mando hoy es el comandante Julio Ricardo Carballo Barrera, director operativo de seguridad pública, quien lo asume en ausencia del encargado del despacho. El entrevistado dijo que esperan no tener que llegar a las bajas, pero advirtió que en seguridad pública se requerirá mano dura para que los cambios sean notorios y permanentes. Buscan la negociación aunque la posición está muy encontrada, veremos si podemos encontrar un punto medio de negociación, al efecto de que los policías vuelvan a hacer su trabajo, aclaró. Hay que entender que encontramos a la secretaría desmantelada, con contratos, por renta de patrullas, totalmente desfavorables para el municipio. Entendemos la sensación de los policías de falta de apoyo, pues en su momento recibieron uniformes de muy mala calidad, no contaban con chalecos y una serie de irregularidades que salieron en estos días, puntualizó. Cuando llegan nuevos equipos nos toca remar contra corriente, poner a la corporación en un estado, si no óptimo, al menos promedio para que los policías tengan lo necesario para hacer su trabajo. Este mes llegarán 76 vehículos, chalecos antibalas, armamento y, en un esfuerzo con el Fortaseg, daremos mantenimiento a las pocas cámaras que se tienen en la ciudad. Vamos a hacer lo posible porque administrativamente los policías sientan respaldo, pero con acciones como la de ayer nos obligan a tomar medidas drásticas, concluyó. Gracias por ver el video.